Adiós Y esa sustancia que nutre los caminos universales No estaba aquí, no sé de ti morir Adiós, le dije al mar Respirando entre burbujas de dolor Y esa sustancia que nutre los caminos universales No estaba aquí, no sé de ti morir Y me fui lejos de aquí Donde todo lo demás es un pretexto Y me fui como un delfín Comprendiendo que la luz es mi elemento Sí Adiós Le pedí una vez Que mi sombra y tu reflejo se puedan tocar Dios fue el etá Su instinto y sus destinos se hicieron ver Y esa sustancia que nutre los caminos de otra vida Vino por ti Que te hizo subir Y me fui lejos de aquí Donde todo lo demás es un pretexto Y me fui como un delfín Comprendiendo que la luz es mi elemento Y me fui como un delfín Comprendiendo que la luz es mi elemento Y me fui como un delfín Y me fui como un delfín ud . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!